¿Qué rumbo lleva este mundo? ¿A dónde hay amor? ¿Quién presta ayuda al abriento? ¡Revolución, guerra y dolor! Ciegos por el mundo andamos, indiferentes al mar Decimos que Dios ha muerto, no hay temor, sólo el reino Cristo es la esperanza y dará el amor De enemigo librará, Él cambiará el corazón ¿Qué rumbo lleva este mundo? ¿Qué vana es la vida, Señor? ¿Qué rumbo lleva este mundo? 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 ¿Qué rumbo lleva este mundo?